hola qué tal aquí estamos con the journey porque me hace falta un buen viaje vamos a ver a dónde me lleva el viaje este es el juego gratuito no hace falta pagar nada de la play lo han hecho por la cuarentena esta y a ver qué cómo es el viaje este el único que me podía instalar porque de todas maneras de el de drake las tres están las tres partes de drake en hd supongo para la play 4 y eso sí que no ni de coña me iba a bajar aparte ya tengo los tres juegos eso cosa que no no me hace mucha ilusión la verdad bajarme y jugarlo y éste me han dicho que es corto a ver cómo está y si no puede pegar una paliza o le enviaré un sicario o algo eso parecen lápidas pero están quietas no son rápidas son lenta pero son rondadores del desierto como star wars por supongo que esto lo manejaré yo no sé por qué no se puede girar con el mando estoy alto no se puede jugar con el analógico también me recuerda un juego que había de play un demo que podías cambiar físicamente la en los valles y los montes redirigir el río esto tiene algo parecido con la no sé si tengo que subir ahí yo supongo es muy bonito estéticamente está muy bien no se puede jugar con la no se puede jugar con la no se puede jugar con la ¿Qué es esto? Los otros botones no tienen ningún uso por ahora. La cruce está tampoco. El mando vibra muy suavemente, de vez en cuando, casi como un latido. Ahora está haciéndolo más rápidamente a medida que me acerco. Supongo que puedo subir por ahí, no lo sé. Vale, ahora sí que parece que salta. Ah, no, pero lo hace de forma automática. Vale. Oh. Creo que cuando vuela se le agota y cuando coge esos papeles se regenera y puede saltar más. Pero ahora mismo... He hecho papeles, son como una tela quizás, ¿no? Una escritura mágica. Puede que sea algún tipo de defensa. Si mantienes pulsado, si haces un toquecito suave, si lo mantienes hace como un grito más fuerte, ¿gasta algo de la...? No, no parece que lo gaste. No, no parece que lo gaste. El R1 era equivalente a la X y el L1 igual. Voy por instinto a las ruinas. No sé si tengo que ir aquí o... En verdad. Debe ser algún tipo de defensa eso. Depende del tiempo que lo mantenga, saca unas notas u otras. No, las notas son aleatorias. Qué chulo la onda que hace en el suelo. Le digo, tiene que ser algo parecido a los de... Ay, no. Se han ido... Estaban por ahí arriba, ¿no? Supongo que por aquí subiré, ¿no? Ah, vale. Lo que eso es que lo que hace es atraer. De por ahí en el suelo también hay. Pero no salen, ¿no? No, están atrapadas ahí. No, no. No subo. a lo mejor si hubiera saltado desde aquí tengo que ir otra vez allí muy bonita la imagen la sensación del polvo de la arena está muy conseguido por otro lado es minimalista estéticamente tiene elementos sencillos pero tiene un aspecto muy interesante no 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 no